bueno pues ya son las cuatro vamos a vamos a comenzar bueno primero las gracias a todos los que estáis aquí enganchados imagino que poco a poco se irá sumando sumando más inscritos que tenemos tenemos bastantes más y comenzamos el webinar lo va a impartir carlos martínez otro bc si alguno no lo conoce en el enlace de vídeo bueno ahí tenéis la cara más una mezcla entre richard y george como podéis ver el pelito blanco entonces yo es la persona que más conozco que sepa no sólo de jvc sino de lo que es el sistema de transmisión de streaming a través de cámaras y enlaces y tal la verdad sabe un montón si le queréis un vistazo al blog que tiene que bueno lo dejaremos pues si alguno de estos lo veis grabado lo dejaremos en abajo dejaremos enlace al blog y en la invitación también lo habéis recibido tiene muchísima información de todo lo que vamos a hablar bastante bastante detallado entonces bueno él os va a contar lo que vimos antes por un momentito otra vez la pantalla de índice si puede a favor carlos ahí está lo que vamos a ver lo queremos hacer eminentemente práctico vale que sepáis lo sencillo que es y lo fácil que es utilizar una cámara de jvc como la 250 o la 500 o 550 que tengo un punto por encima hacer un streaming a facebook o a youtube solamente con la cámara vale también lo que es la incrustación de fardones gráficos en esa misma emisión o sea no hace falta nada más sino la propia cámara en la que nos va a incrustar los los gráficos como podemos subir el archivo automáticamente a un ftp que ustedes grabar y terminar de grabar le dais a subir a ftp y la cámara sola estando por esta internet por supuesto es capaz de subir el archivo a la ftp que le digáis cómo se usa con la 500 y la 550 retorno de vídeo y de audio y después el flujo de trabajo ip en un estudio con un sistema de conectar con lo que vamos a comenzar tenemos carlos irá comentando y explicando si en algún momento queréis preguntar algo tenéis tanto el chat como la parte de preguntas y respuestas yo agradecería que las preguntas que tuvierais me las pusierais en preguntas y respuestas y yo la voy introduciendo en el en el en la charla de carlos vale así nos va a ir quedando con dudas nos va a ir quedando atrás porque si lo dejamos hasta el final posiblemente nos acordáis de lo que queréis preguntar en el en el minuto 4 de la intervención con la que ya sabéis preguntas y respuestas y yo voy yo voy comentando con lo que nada me voy a ocultar yo aquí y te dejo a ti carlos todo tuyo muy bien muchas gracias bueno ante todo gracias a todo el mundo que está viendo este este webinar voy a intentar que sea pues más o menos práctico de acuerdo veréis que durante el transcurso del webinar vamos a tener que hacer paradas a hacer cambios de configuración etcétera etcétera porque vamos a tocar varios aspectos muy importantes lo que es de la configuración de las configuraciones de cámara vamos a coger básicamente la en este caso la 550 como como cámara base para trabajar vale pero que hay muchas cosas que son similares pues con la 250 lo que es la transmisión para la configuración de youtube o facebook es exactamente igual y para lo que es el tema de gráficos también para el tema de retorno ip y tanto de vídeo como de audio y fb ahí sí que hay una diferencia a la 250 no tiene esa capacidad sin embargo la serie es nueva la que llega hc 500 o la 550 así que tienen posibilidades de hacerlo y todo esto lo vamos a ver también en conjunto con con el webcam estudio logremos el cambio pero aquí tendremos que cambiar un momento la imagen para ya mostraros el panel de control y esas facilidades y esas virtudes que tienen los dos equipos juntos y todo lo que son la serie tm y tm y p 4100 de cuatro entradas o 6000 y las cámaras griega hc pues con retorno de vídeo y fd de audio la posibilidad de sincronizarse etcétera 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 bien aquí un poco es la entrada vamos primero a hablar de lo que es la la transmisión a facebook y a youtube facebook live y youtube son dos plataformas que todo el mundo conoce en las cuales habitualmente con con encoders con la mayoría de encoders lo que tenemos que hacer es primero ir a la pata evidentemente tenemos que tener una cuenta de nuestra cuenta de facebook con nuestra cuenta de youtube pero tenemos que programar pues ese directo que vamos a hacer para que nosotros cuando enganchemos pues nos permita hacer esa transmisión jvc empezó con facebook y ahora también ya con youtube lo que hace es en pareja nuestra cámara con nuestra cuenta de facebook sea la personal o sea de empresa etcétera etcétera de esa forma desde el propio desde la propia cámara podemos gestionar la transmisión directamente a facebook live o a youtube es decir no sólo vamos a transmitir eso con un decode con un codificador y una cámara lo podríamos hacer nosotros con la cámara ya directamente vamos a codificar pero es que además vamos a gestionar esa transmisión y ahora vamos a poner un momento con la pantalla del ordenador para ver un pequeño recorte que hay un poco que veamos la información de facebook y aquí vemos pues nos explico un poco ahora lo veremos de forma práctica lo que tenemos que hacer es loggear si tenemos que identificar nuestra cámara junto a nuestra cuenta de facebook una vez tengamos eso pues ya nos va a permitir nos dará autorización y de hecho podremos ya transmitir directamente desde ahí pues vamos a decirle pues el servidor que tenemos facebook live podemos aplicar el título podemos poner el calendario si lo queremos poner directamente incluso pues por fijarle una fecha etcétera etcétera lo más práctico si cambias a mi imagen por favor lo más práctico pues evidentemente es tener la cuenta activada y no estar logueados de esa forma una empresa pues puedo ser yo el operador de cámara puede ser mi compañero no no tiene mayor importancia pero de ahí simplemente cuando yo le dé al botón de hacer streaming nosotros vamos a estar transmitiendo entonces ahora vamos a poner lo que es si te parece te dedico la cámara 2 vamos a poner tres cámaras vale la 2 la 3 y la 4 y así podemos ver un poco todo el sistema en multipantalla vamos vamos a ver aquí vamos a vamos a función de cámara es tan sencillo como evidentemente yo tengo que tener mi cámara disculpar para mostraros un poco el display mi cámara la tengo que tener colocada enganchada a internet de alguna forma podéis ver en la parte superior derecha de la pantalla de lcd podéis ver que hay un pequeño conector de red y además está de color blanco eso da dos indicaciones la primera es que estoy conectado a una red y si es color blanco es que está identificado dentro de esa red y teóricamente si ésta está en internet yo ya podré salir de acuerdo eso es fundamental si no tenemos conexión ip no podremos hacerlo entonces nos vamos a lo que es cámara nos vamos a network no lo vamos a ir servidor formato es aquí tenemos iniciar sesión de facebook o iniciar sesión en en youtube vamos por ejemplo a iniciar sesión intenta conectar me aparece un código el código qr lo que va a hacer es nos va a llevar a la a la página en este caso de youtube que lo que la que va lo que va a hacer es es identificar esta cámara como como cámara para mi canal puesto que yo mi teléfono también está está bloqueado o sea yo tengo mi cuenta directamente mi teléfono y está bloqueado estamos cojo con mi cámara que lo podría hacer con el qr o simplemente con la página web que se muestra que es google.com barra device ahora me aparece esto vale que esto yo lo que tengo que hacer es introducir justamente el código que me aparece a mí en pantalla que es el mq m cada kilo que es el mq no espera es mayúscula vamos a ver q q q y en w w w d y en l w q le doy a siguiente me aparecen mis diferentes cuentas de acuerdo yo tengo diferentes cuentas en youtube pues vamos a coger y vamos a logear con la de una que es telce martínez le digo me pide permiso le digo permitir ahora como veis ya me da me ha autorizado a la cámara a poder transmitir directamente este es todo el proceso que tenemos que tener este proceso de momento youtube bueno perdón facebook si que os lo puedo asegurar está en unos 15 días aproximadamente es decir cada equis tiempo pues nos va a pedir logearnos de nuevo entonces yo aquí simplemente le doy fin y yo ya tengo la cuenta la cuenta puesta de acuerdo salgo de aquí salgo de aquí yo me voy en este caso la cámara yo tengo varias configuraciones para hacer streaming edward pero me voy a transmisión en directo y aquí pues simplemente le digo youtube entro aquí eso sí vale disculpar aquí digamos hemos hecho mal ya estoy logeado ya estoy logeado el word vamos aquí le digo youtube y aquí es donde me aparece pues el título que yo quiero ponerle si quiero programar una fecha si es la visibilidad si la quiero privada oculta o pública estas mismas posibilidades las vamos a encontrar directamente si lo hiciésemos a través de un ordenador y simplemente pues yo me voy a transmisión de nuevo le puedo programar un botón evidentemente transmisión directo le digo on y en estos momentos yo estoy saliendo en mi canal de youtube no es nada más que eso es decir es algo tan simple como tener nuestra propia cuenta en youtube o en facebook live identificar esa cámara y a partir de ahí yo ahora puedo apagar la cámara no pasa nada porque eso está almacenado en el canal es decir el canal de youtube está logeado con mi cámara mi cámara al momento de que se conecte comunicará con el canal y tiene autorización para transmitir y si quiero evidentemente yo puedo estar haciendo un trabajo para un cliente que me conecto a su canal y al día siguiente puedo estar haciendo pues un trabajo para otro cliente que me conecto también a su canal en ese caso yo lo que voy a hacer es voy a parar la la transmisión esta transmisión vale y aquí lo que le decimos es que quiero salir de acuerdo quiero salir le digo salir y ahora pues me iría a conectar pues a otro canal o otra vez al mismo eso ya depende de lo que yo quiera hacer pero el proceso es tan simple como ese igual que lo estoy que lo he hecho yo ahora con un teléfono móvil vale como os he dicho antes y en facebook live pasaría lo mismo yo conecto me pasa un código o nos vamos por ejemplo con un ordenador si nos es más práctico nos vamos a facebook.com barra device nos aparecerá lo mismo la ventanita introducimos el código y pasará exactamente igual nos va a loguear entonces de esa forma tendremos ese canal también es tan sencillo como esto no hay no hay más más completaciones Carlos te introduzco una preguntita por supuesto mira como va relacionado con la cámara y el tema de la emisión vale la primera que nos han hecho es que si la emisión de las cámaras autovc puede configurarse apuntando a una cdn externa apuntando una cdn externa a youtube y facebook en caso de que no está previsto el desarrollo del mismo servicio no a ver yo por tu pregunta hay tres tres cosas es decir yo puedo apuntar a la cdn que yo quiero o sea a una cdn externa puedo apuntar sin ningún problema porque igual que lo estoy haciendo vamos aquí vamos hacia atrás vale igual que yo aquí tengo explícitamente iniciar sesión con facebook e iniciar sesión con youtube yo me voy a un streaming normal que es donde me he ido al inicio me voy a servidor de streaming vamos a coger aquí por ejemplo y aquí vemos el tipo el tipo puede ser un rtsp hay muchos que funcionan así srt actualmente es un un formato que está se está introduciendo muy bien porque tiene corrección de errores y es muy estable rtmp que es la mayoría el 99,1% de los cdns trabajan en rtmp es decir cualquier rtmp puede ser atacado por nuestra campo rtmps algunos facebook ha sido el primero que trabaja en rtmps vale pero podría ser cualquiera también es decir yo podría hacer un facebook un facebook live utilizando este protocolo lo único que tendría que ir a la página coger toda la línea del código que me envían para para loguearme y todo ese código copiarlo en la cámara para hacer un proceso normal lo que lo que ha hecho JVC es todo ese proceso simplificarlo diciéndole a facebook esta cámara tiene mi permiso para trabajar en mi canal vale pero lo ha hecho de una forma como habéis visto muy sencilla y luego finalmente pues tenemos facebook live o youtube live que es justamente este proceso que acabo de decir podemos atacar prácticamente a cualquier plataforma que haya en el mercado es un sistema totalmente abierto no es algo cerrado incluso plataformas pues de otros fabricantes de cámaras o de otros cdn o sea por eso no el problema lo que sí que es cierto es que la cámara solo puede atacar a un solo a un solo cdn entonces nosotros por ejemplo hay una buena relación con un cdn de aquí que es el n3 n3 el cual pues tiene tiene el funcionamiento de hacer réplicas nosotros dirigimos al cdn y el cdn directamente lo que hace es una réplica de nuestra transmisión a facebook live youtube twitch o cualquier otra plataforma que queramos claro eso que es lo que nos conlleva eso conlleva que nuestro flujo o sea nosotros con las cámaras al transmitir directamente normalmente también están pensadas para hacerlo de una forma inalámbrica o a través de un solo modem 4g entonces nuestro flujo de bitrate si tenemos que lanzar a muchas plataformas no podríamos hacerlo la cámara tampoco tiene capacidad de ello no sé si con eso he aclarado la pregunta yo creo que sí nos preguntan también que qué formas hay para conectar la cámara a internet pues mira depende de lo modo las fórmulas las hay todas es decir la 250 que es la más baja de gama tiene un conector usb y nosotros con el conector usb podemos utilizar diferentes dispositivos vale que nos van a permitir conectarnos pues lo que es a la red por ejemplo tenemos este dispositivo de aquí este es un conversor usb a ethernet con lo cual iría directamente por cable esta cámara la serie 200 la serie hc directamente ya no necesita el conversor de usb a ethernet sino que ya lleva un rj45 luego tenemos por ejemplo tenemos modems estándares vale también los hay con wifi que hacen de punto de acceso también hay otros dispositivos que son mizi que lo podemos hacer a través de una conexión en ese caso lo que utilizamos es un dongle pequeño de usb a wifi y con ese dongle nos conectamos a otros a otros lugares mira esta por ejemplo ya tiene aquí mi compañero Federico lo va a buscar pero no está aquí por ejemplo tenemos esto es un un wifi en esta cámara en la 550 no nos haría falta porque lo podemos conectar directamente es más lo que vamos a hacer para que os quede quizás más claro nos vamos a ir al menú de cámara para que veáis ese menú nos vamos a network estamos hablando de las redes y hablamos de configuración de conexión cuando le doy asistente me da tres opciones una que es LAN porque esta cámara ya tiene como he dicho el conector directamente otra que es usb y otra que es LAN inalámbrica porque esta cámara también tiene una 250 la única función que sería sería a través de usb pero a través de usb podemos conectar a wifi a través de un de un logger wifi podríamos utilizar esto a nuestro router o esto también a un MIFI esto es un router que transmitimos directamente aquí como si fuese un teléfono móvil y de aquí se encarga a enviarlo a la red entonces lo que hace esto lleva una sim y esta sim nos hace de teléfono también se puede hacer desde aquí a nuestro teléfono móvil y del teléfono móvil enviarlo a internet este es el RJ45 que en el caso de las 250 nos haría falta pero en este caso no y a partir de aquí donde queramos es decir esas son las tres vías de conexión principales con internet pero luego hay sistemas como puede ser Wimax como puede ser routers de diferentes modos como pueden llevar pues haciendo bounding sin hacer bounding etc pero básicamente los tres puntos de conexión las tres fórmulas de conexión es wifi y ethernet básicamente y también podría ser a través del del módem directamente pinchado a usb pero que tenemos varias opciones con una pequeña inversión podemos tener ese abanico de posibilidades que nos permiten conectarnos prácticamente en cualquier sitio la siguiente pregunta Carlos que nos hacen es que ¿qué tasa de megas y frames por segundo son las más apropiadas para el streaming desde la cámara? pues todo eso dependerá siempre del ancho de banda que tengamos y de la resolución que vayamos a transmitir ¿vale? si estamos hablando de un 4G con poco de cobertura pues evidentemente es preferible muchas veces tener menos calidad y no tener buffering es decir que no se nos vaya parando e intentando recuperar que tener más calidad y que se vaya parando constantemente ¿eh? nosotros podemos trabajar pues depende depende del protocolo en un RTMP pues podemos llegar hasta 8 megas ¿vale? y podemos partir desde 1,5 ¿eh? lo que ocurre que por ejemplo 1,5 nos va a permitir solo nos lo va a permitir a 25p puesto que si no sería mucha compresión a 50p o sea hay unos mínimos que van desde 1,5 hasta 8 megas y luego tenemos de 300k hasta 24 megas por ejemplo en esta NDP o podríamos trabajar también en un SRT a 8 megas que también es es brutal desde 1,5 hasta 8 megas depende del protocolo así nos va nos va a permitir trabajar no es algo fijo sino que depende en función del protocolo pues la fórmula es mayor necesitamos mayor ancho de banda o menos ancho de banda normalmente se suele trabajar a unos 5 megas no se llega no se suele llegar a 8 megas sino 5 megas está bien a 3 megas también se puede transmitir sin ningún problema vale ahora una pregunta a ver si tú eres capaz soy capaz de preguntarte a la que tú lo entiendas dice para poder conectar a la señal acedo desde por ejemplo una url 192 168 133 barra cgi guión bin barra mjpeg punto cgi accediendo desde http pero la pantalla es reducida ¿se podría conectar con vlc por rtmp? se podría conectar con vlc por rtmp a ver con vlc puedes conectar de muchas formas vale por rtmp rtmp es un mundo un poco desconocido porque rtmp tiene que ser un servidor de rtmp al que nosotros dirigimos la cámara la cámara no tiene la capacidad de hacer de servidor entonces no conozco lo suficiente el vlc para poderte contestar esa pregunta lo que sí que te puedo decir que tú puedes coger con vlc o sea nuestra cámara puedes coger con vlc la puedes coger en udp en rtsp en srt en rtmp sinceramente lo desconozco pero en el resto de formatos no tienes ningún problema igual que puedes trabajar la cámara también en obs en vmix con connected tamp con prácticamente cualquier software de trabajo que trabaje con 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 flujo de streaming ip puesto que son estándares de mercado no es nada nada propio ni nada cerrado vale pues creo que vamos por la última de este apartado ya y ya si quieres tú sigues al siguiente ¿se puede enviar la señal a algún tipo de receptor tipo teradec? a ver sí pero teradec depende de los modelos porque tienen modelos que trabajan con protocolos propios ahí no podemos hacer nada es decir pero por ejemplo uno que trabaje con un teradec 605 que es un codificador rtsp vale si al otro lado tenemos el decodificador que sinceramente no es el modelo de teradec pues podríamos podríamos estar trabajando sin ningún problema lo que pasa que ya te digo teradec tiene tiene modelos que hacen voting y hacen protocolos propios que ahí ya no son estándares con lo cual JVC ya no entra pero por ejemplo son cámaras que nosotros estamos trabajando con prácticamente con cualquier formato de software para transmisión prácticamente con todas las plataformas incluso tenemos tenemos una codificación que es Cixi que es una plataforma de muy altos niveles para mí en estos momentos SRT la está casi casi cogiendo pero aún para mí sigue siendo Cixi una de las mejores plataformas que hay para internet público es decir va a trabajar con redes públicas ya que hay unas matrices en la nube o directamente las puedes titular en tu oficina nosotros tenemos unas pequeñas matrices de cuatro entradas cuatro salidas que van de forma fantástica y tienen un bit rate adaptativo con lo cual también da mayor tranquilidad a la hora de trabajar pero en concreto habría que saber el Teradeg y estudiar el caso Carlos puede seguir bueno pues seguimos el siguiente apartado lo teníamos que era la incrustación de faldones o incrustación de gráficos algunas cámaras de JVC como puede ser la GILLEG HM250 esta pequeñita de 4K que también hace streaming que es la más sencillita de todas pues nos permite pues poner faldones es decir podemos poner unos gráficos en forma inferior y los además los podemos gestionar directamente desde un teléfono móvil yo soy un periodista puedo poner mi faldón puedo poner mi noticia y estarla transmitiendo a internet puedo poner mi marca de agua con lo cual tengo el sello de que esa imagen aunque yo no le ponga faldón esa imagen es mía y todo eso lo podemos gestionar directamente y lo podemos hacer directamente desde la cámara además tenemos la función hay que pensar que esto está el flujo de trabajo en principio está muy pensado para hacer un streaming de hecho que yo me pongo la marca de agua eso se va directamente a YouTube o se va a Facebook y allí nadie más lo va a tocar con lo cual lo puede manipular todo el mundo entonces yo allí ya pongo la marca de agua pero al mismo tiempo puede estar grabando mi tarjeta si quiero con esa información o sin esa información es decir tengo los dos flujos de trabajo para hacerlo la fórmula pues simplemente las cámaras tienen su propio menú vamos aquí vamos a la menú depende depende del modelo se le da y dice de una manera o se le dice de otra en este caso son ajustes de incrustación aquí veis que está deshabilitada lo que vamos a hacer es habilitarla vamos a habilitarla la cámara se me va a reinicializar y ya la tenemos aquí y ahora volverá ya con el grafismo pues aquí fijaros el abanico de gráficos que tenemos quitamos lo que es display y estos serían básicamente los gráficos que tenemos en la cámara estos gráficos yo los voy a los voy a generar en un software que es gratuito ¿vale? y además los voy a poder manipular directamente desde mi móvil o desde un ordenador es decir yo por ejemplo el gráfico que vemos de JVC con el TAM eso es algo que ya he prediseñado ¿vale? o el video tutoriales también está prediseñado pero por ejemplo función de retorno IP eso yo lo puedo editar directamente es decir en un momento dado y además tengo una segunda línea que ahora la pondré porque vamos a conectarla con la cámara eso me va a permitir a mí redactarlo directamente me voy un momento aquí a internet bueno si pones los gráficos podremos entrar y podrán ver directamente vamos a ver no esto es de este es un recorte lo cerramos y vamos a internet en internet yo en mi cámara me pones la 2 por favor un momento en mi cámara directamente yo puedo visualizar digo para que veáis como entro yo aquí tengo la dirección IP de mi cámara yo estoy en una red local estoy en mi casa ¿vale? por lo tanto yo tengo el mismo ordenador que tengo en la misma red lo único que tengo que hacer si me pone los gráficos los gráficos los gráficos ah eso es y ahora lo que hago es clicar 192.168.1.43 vamos a enter y ya tengo el acceso a mi cámara me pide usuario y contraseña eso siempre siempre me lo va a pedir y siempre eso tengo que que suministrar aunque lo puede modificar depende del modelo de cámara en mi caso es JVC y aquí es es puesto que estoy aquí aquí ya tengo el control remoto de mi cámara esa es otra otra de las otra de las de las grandes posibilidades que tiene que tiene este equipo es decir el poder el poder trabajar de forma remota pues para poner una dirección IP para manipular determinadas cosas que ahora vamos a ver ¿vale? eso para mí es muy gratificante volvemos a los gráficos entonces aquí en este control remoto esto sería pues lo que es la configuración de la cámara el control remoto aquí sería control remoto con visualización que yo incluso tengo hasta lo que son los gráficos los caracteres gráficos si os quiero esto sería el siguiente icono sería para para subir a un FTP los clips que ya tengo grabados de una forma manual o si quiero modificar los metadatos tendría este otro clip y aquí pues tengo la entrada de los gráficos ¿de acuerdo? entonces aquí por ejemplo si recordáis solo tenía un gráfico un gráfico o sea una barra puesta pues porque esta la tengo activada y esta la tengo desactivada voy a activarla de nuevo le digo actualizar y ahora si me pones Federico las quitamos el display vale esto fuera esta es fuera ahora pues como veis tengo dos dos barras yo por ejemplo el stream en la segunda o la primera línea no déjalo que así se verá yo voy a editarla web dinar jvc le he puesto esto eso es así le digo guardar y le digo actualizar pero cuando aquí le digo actualizar pues ya lo tenemos directamente en pantalla es decir yo voy a hacer una noticia me encuentro con una persona con una señora que voy a entrevistar y puedo ponerle el faldón directamente y simplemente tocarlo el tema de los logos pues manténme un momento los gráficos que voy a enseñar el menú aquí vemos los diferentes apartados primero un texto luego el segundo texto luego hay un texto tres que es un texto pequeñito puedo poner el tiempo o sea lo que es el reloj puedo poner el logo el logo grande que se ve en el lateral lo puedo poner o quitar es decir le pongo off le digo actualizar y ya ha desaparecido de pantalla ahora ya no lo tengo tengo lo que es la marca de live también lo tengo esa lo puedo poner fija o quitarla voy a poner quitarla live fuera vale incluso pues lo que es también el time es decir a mi pues sinceramente el time pues no me interesa lo quito y esta sería mi mi forma de trabajar en vez del logo pues puedo colocar pues directamente la fotografía de la persona que está haciendo ese reportaje porque muchas veces puede ser un reportaje con voz y no pues decir el propio cámara está cogiendo a quien está está haciendo las preguntas y está grabando a la persona en sí y ahí puede aparecer su rostro o lo que sea no el tema del de la marca de agua la marca de agua ya no se gestiona desde aquí vale la marca de agua si me pones la cámara 2 vamos a menú la marca de agua directamente la vamos a gestionar desde ajustes de incrustación vale y aquí como veis tenemos marca de agua on off si yo le digo off esa marca de agua desaparece yo tengo en mi blog hay un hay un tutorial ponme los los gráficos por favor hay un tutorial que lo tengo aquí está en youtube en mi canal de youtube que dice como generar esos gráficos es decir yo siempre utilizo software gratuito utilizo en este caso utilizo es un software que se llama pint.net es muy sencillo de utilizar y aquí en este tutorial pues se muestra exactamente como se generan los gráficos este es el software el software que estáis viendo es el SLP generator ese software no está está pensado para este modelo de cámara pero también está pensado para para un modelo que hay pues con gráficos deportivos entonces ahí se va una pequeña explicación he intentado hacerlo lo más ameno posible y voy sacando algunos trucos algunas fórmulas que son muy sencillas de trabajar vale pero para aquel que no está familiarizado con software de edición de gráficos como en este caso pues yo creo que le ayudará y es una forma muy sencilla de poder trabajar además de estos además de estos faldones que estamos que estamos hablando yo también puedo gestionar esta cámara también puede gestionar voy a poner otra vez bueno voy a quitar la marca de agua la dejo quitada pero vamos a imaginar que yo pues esta esta función en sí no me interesa para nada o simplemente pues si me interesa pues para poner una transmisión una transmisión el título de transmisión que estoy haciendo pues barbacoa en la montaña de de Montjuic vamos a poner vale patrocinada por no sé Bar Andalucía y además de ese faldón pues yo quiero aprovechar y voy a meter quiero meter publicidad pues también lo puedo hacer si la cámara tiene la capacidad evidentemente no estamos hablando de unos gráficos como nos puede generar una super un generador de gráficos de PC vale pero si unos gráficos pues que nos van a permitir pues tener unos tener unos ingresos porque no nos entramos en gráficos por favor aquí podemos ver al final de todo que pone gráficos pantalla completa vale yo le digo iniciar yo ya he cargado unos gráficos vale y aquí los veis ahí he puesto un poquito de todo para que sea un poquito ameno aquí veis pues hay dos tamaños porque yo puedo jugar un poco de esa forma vale pero bueno eso podría ser pues publicidad de una tienda de motocicletas por decirlo de alguna forma le doy al siguiente y puedo estar presentando un producto porque no sin necesidad de nada más o sea yo lo único que he hecho en este caso ha sido generar una serie de archivos eso sí tiene que tener el archivo de imagen tiene que tener un tamaño concreto vale para cubrir la pantalla entera y a partir de ahí pues yo creo un lienzo con ese tamaño que son 960 y ahora no recuerdo exactamente cuánto y a partir de ahí voy creando mis carpetas mis imágenes esas imágenes la cámara el motor que tiene sencillo vale entonces esas imágenes se van a ir mostrando en orden numérico es decir yo si estoy haciendo publicidad y quiero que una publicidad salga 4 veces dentro de 50 que puede poner pues la voy a poner pues a lo mejor en la 10 en la 20 en la 30 en la 40 y a lo mejor en la 7 y espero con ese número la misma simplemente duplicada eso puede hacer que se ameaga la lista y al finalizar se quede ahí se pare ahí o puede hacer que vaya también en bucle si entramos en gráficos vamos a ver algunos gráficos más este es uno más pequeño vuelve a ponerme eso es aquí por ejemplo pues aquí tenemos una fotografía aquí tenemos esta chica con 900 aquí soy yo aquí pues lo tenéis con transparencia con transparencia pues consigo pues crear esa figura y lo mismo que 5 en el rectángulo vale si vamos a los gráficos aquí en los gráficos pues como podéis ver tengo el siguiente tengo la parada y luego tengo ajustes vale que le puedo dar intervalos de segundo vale por ejemplo a 10 segundos si quiero hacerlo automatizado entonces le digo reproducción en bucle quiero cuando acabe vuelva continuamente a hacerlo y aquí pues le digo pues simplemente que el 100 entonces de esa forma se va a iniciar y van a ir corriendo todo todo evidentemente no es no creo que sea lo más habitual pero sí que son cámaras que por un precio yo creo asequible y y un precio calidad prestaciones precio la relación es muy buena pues nos abre un abanico de posibilidades prácticamente infinitas en el mundo audiovisual pues para hacer cualquier tipo de trabajo esta es otra pues de las características que tienen estas cámaras tanto la 250 como la 550 como la 900 incluso tenemos un domo que es el KIP-Z100 WC que también nos permite meter gráficos similares a estos y esto aquí pues yo creo que ya está este apartado un poco dicho si queréis podemos puedo mostrar simplemente para mostraros el menú para que veáis que tampoco es nada complicado si yo me voy a sistemas de infestación lo tengo el tipo es emisión vale o ninguno la salida es un poco lo que os decía puedo decirlo en grabación si lo quiero en la grabación o salida de HDMI o no la marca de agua y la pantalla al gráfico el momento de que yo paro esto de aquí pues me va a permitir crear lo que lo paro ninguno pues se me habilitan luego aquí tengo test broadcast puede importar diseño etc una pregunta Carlos que tipo de archivos son esos gráficos que la cámara admite yo utilizo PNG vale utilizo PNG porque puedo meter transparencia y como digo con el software este es muy sencillito le metes una tapa lo borras con una herramienta que borras el fondo y te lo dejas todo limpio y eso te permite colocar la imagen donde quieras y el tipo de archivo donde quieras incluso la barra que hemos visto del faldón esa barra con el software vemos que son digamos colores de acuerdo pero eso también lo podemos editar y ponerle por ejemplo una transparencia es decir podríamos poner como fondo una transparencia de forma que solo se vea el texto vale o en vez de ser un fondo de ese tipo pues a lo mejor que al final pues ponga JVC con lo cual a mí al principio me dejaría escribir toda una serie de los nombres de los diferentes participantes y al final como imagen fija tendría un JVC pero puedes jugar es un poco empezar a trabajar el software que es muy sencillo y enseguida ves las posibilidades precisamente aquí preguntaban que si se podría cargar una secuencia de PNGs bueno sí de hecho yo en el blog también tengo una pequeña yo tengo una alineación de un equipo de fútbol que bueno es una secuencia son de los diferentes PNGs simplemente les pongo un tiempo vale y ellos van secuencialmente entrando y se ve toda la alineación con el nombre o no sé si es el nombre o las caras no voy poniendo las caras que son las caras de dibujos animados digamos que sería pues la presentación de todo un equipo de fútbol ¿de acuerdo? y eso pues se hace de forma automática lo tengo por una imagen semitransparente porque lo he hecho con transparencia igual está al 120 o algo así en vez del 255 y eso permite que se está viendo la imagen imagínate un partido se está viendo la imagen de fondo pero al mismo tiempo estás mostrando la alineación se puede hacer vale y te voy a hacer una última pregunta que es del apartado anterior pero bueno pues no dejándola detrás me preguntan que si la cámara se podría conectar a un encoder propio como Wirecast como que Wirecast la reconozca como una cámara IP inalámbrica Wirecast yo tengo por ejemplo Televisión Española trabaja mucho con Wirecast y tienen 250 nuestras pues tienen bastantes unidades vale si se puede se puede utilizar a ver Wirecast lo que hace es aceptar una codificación que le llegue a la externa de la cámara un RTSP o no sé si ha utilizado algún otro tipo si no me equivoco Televisión Española lo está utilizando RTSP sin ningún problema lo coge como una cámara como una fuente de más de de vídeo vale y también también por ejemplo podemos utilizar decodificadores propios cuando hablamos de decodificadores pues nosotros podemos tener decodificadores físicos que nos van a dar una salida a SDI o nos van a dar una salida a HDMI con lo cual si tenemos una unidad móvil o cualquier otra cosa pues lo podemos introducir en el flujo de trabajo habitual de vídeo que estamos digamos que utilizamos mayoritariamente en los centros de producción perfecto Carlos por mi parte no hay más preguntas vale a ver cuál era nuestro subida automática a FTP bueno esto solo lo tenemos en las cámaras en las es decir nosotros con la 250 con todas las cámaras que permiten hacer streaming tienen también la capacidad de subir archivos a un FTP vale por eso no hay ningún inconveniente qué ocurre que con la serie HC que son la 500 la 250 y la 900 se ha ido a un punto de más son cámaras que permiten grabar pues archivos a 70 megas en en H264 con lo cual dan una calidad brutal y subir esos archivos pues cuesta están pensadas también para que el operador de cámara se desprecupe pero se desprecupe prácticamente de forma total si nos vamos me pones menú de cámara también por favor si nos vamos al apartado de Network y nos vamos al apartado de ajustes de subida aquí veis que pone subir manual vale esto que significa esto significa que yo grabo el archivo y una vez lo tengo grabado pues me voy a buscarlo de hecho para que lo podáis apreciar voy a cambiar el modo ahora entre el nuevo de de reproductor vale estoy en un formato diferente esta tarjeta está en un formato diferente por eso no estoy viendo si tengo algo que pueda ver no porque esto está grabado en proxy está grabado en proxy pero bueno aquí yo le podría decir en un search 3 le podría decir subir a un FTP es algo tan sencillo me diría este clip si le doy que FTP tengo hasta 4 FTP almacenadas yo le doy en casa vale y ahora si le digo a mode la cámara lo va a ir subiendo en segundo plano y yo podría subir vale sin ningún problema que me lo está diciendo porque es un formato que no puede visualizar entonces volvemos otra vez al menú lo que es al modo de cámara eso sería la forma manual es decir yo voy selecciono el clip le digo súbemelo a que FTP a esta venga envíamelo el modo que empieza a enviarlo ya me permite cambiar a otra tarjeta y seguir grabando vale eso sería lo que hasta ahora pueden hacer todas las cámaras esta nueva serie lo que puede hacer es ajuste de servida yo lo puedo poner en automático que es la forma subir automático yo le digo que ranura quiero que suba de forma automática y cada yo estoy grabando en el momento de que le doy a grabar no sube nada vale yo grabo en la tarjeta sin problemas paro a grabación y automáticamente ella se pone a subir esos archivos vuelvo a grabar aunque sea en mitad teniendo en cuenta que las cámaras ya no necesitan ir a buscar subir todo el archivo sino pueden pararse en medio de la subida y luego recuperar ese ese punto para seguir subiendo el archivo entonces en el momento que iba de grabación se para y cuando paro otra vez vuelve a subir sería una forma también bastante bastante buena de trabajo porque esa por ejemplo un operador de cámara puede hacerlo puede estar grabando para mete la cámara en el coche la pone en la sitio de atrás sin pararla y automáticamente mientras él está trasladándose a otro sitio la cámara ya está enviando los archivos esto ocurre porque estamos si trabajamos con archivos de máxima calidad es decir el archivo original que yo he grabado lo quiero subir a una cpt vale por eso para pero esta nueva generación tenemos aquí una cosa también muy interesante que es la de subir en auto aquí ya cambia la cosa y más cuando si yo le digo que para hacer esto lo que tengo que hacer es irme a ajustes de grabación sistema ajustes de grabación le digo en vez de HD le digo HD más web aquí ya podéis ver los diferentes formatos que tiene esta cámara 4K HD externo que sería con un disco duro SSD que va en su parte en su parte inferior vale high speed que sería pues para hacer cámara lenta HD SD en este caso vamos a hacer HD más web si hacemos HD más web la cosa ya nos cambia porque la cámara si estamos trabajando con archivos proxy es capaz de estar grabando en alta calidad en una tarjeta y en baja calidad en otra tarjeta pero al mismo tiempo que estoy grabando en baja calidad voy a trocear ese clip de forma automática y cada X segundos se va a subir mientras yo estoy grabando sin parar la grabación de esa forma en nuestra redacción o en nuestro centro territorial donde sea tienen la información previa para cuando yo pueda enviar el archivo completo ¿de acuerdo? en alta calidad eso pues bueno esto sería le digo aplicar le digo user1 aplicar esto sería HD más web 280 sería proxy aplicar Carlos mientras reinicie la cámara una pregunta esta función que estás comentando es a partir de la 500 hacia arriba esta la 250 no la dispone de ella no esta no la dispone la 250 puede subir archivos pero no puede hacerlo de esta forma ¿vale? es la serie HC o sea porque también tenemos otras que puede ser la 850 la 660 etcétera ¿vale? pero estas tampoco lo permiten porque son serie HM la serie HC tanto la 500 550 como 900 si permiten esta función a ver vamos a poner aquí lo que es el status el display a ver yo nos vamos aquí el sistema vale ya lo tenemos si os fijáis yo ahora en la tarjeta no tengo nada introducido no tengo tarjeta en la tarjeta B es un proxy lo que voy a grabar que me está diciendo que tengo para 143 minutos y tengo una nube que me dice automático ¿vale? entonces yo ahora voy a hacer algo tan simple como darle a la grabación voy a tener que esperar vamos a ver si el si el FTP me arranca vamos a ver si no me da algún error ahí está puesto que ya han pasado no sé si lo tengo en 15 segundos o 30 segundos ya empieza a enviar ese clip que yo sigo grabando ¿vale? yo lo sigo grabando de forma continua y ahora veréis como está volviendo a subir ese clip otra vez esos trocitos esos trocitos me los va subiendo con lo cual en la redacción ya tienen un previo para poder ir trabajando esa información ¿de acuerdo? yo creo que es una función muy útil el proxy que tiene es un proxy pero es una buena calidad es un 1280 y permite pues evidentemente a los periodistas ir haciendo anticipándose del todo a lo que va a venir posteriormente fijaros en la fecha como va subiendo ahora para pues porque ya ha subido toda la información evidentemente depende del flujo de datos que tengamos o de la cobertura si es un 3G un 4G pues va a ir haciéndolo o no ahora pues vuelve a subir etcétera etcétera en el momento de que yo pare cuando ya lo haya subido todo volverá a pararse del todo y se quedará la nube en automático espera vale esto es la función automática de FTP como hemos visto hay tres fases o manual o automática que es el clip entero al formato que estemos grabando que eso lo hace solo mientras yo tengo parada la grabación y si trabajo en proxy es decir dos formatos a la vez tengo la capacidad de que ese proxy me lo esté enviando de forma automática sin que el operador de cámara intervenga para nada simplemente le da la grabación y automáticamente lo va a ir lanzando el operador se va a encargar de tener su grabación bien completita para luego entregarla o enviarla también por FTP de forma manual con máxima calidad una pregunta Carlos el consumo de batería cuando está subiendo FTP el consumo de batería bajo normal o a ver es bastante normal lo que pasa que también por ejemplo si estás utilizando un yo diré un router vale un router 4G y tienes muy poca cobertura pues ese sí que te va a suponer un consumo un pequeño consumo adicional piensa que el movimiento de los ficheros el consumo que conlleva es pequeño es más el procesado de cámara y el control de las lentes por ejemplo el zoom el auto iris si lo tienes pues súper rápido súper sensible que siempre están trabajando los motores todo eso va a cargar mucho más consumo que lo que puede ser la subida de un archivo o un FTP y más si lo tienes por ejemplo que yo lo tengo por cable eso no representa prácticamente nada si tiene que ser un modem sí porque si tengo poca cobertura el modem tiene que dar una fuerte emisión y entonces sí que notaremos algo la bajada de tiempo de trabajo de la bajada perfecto pues seguimos bueno pues yo creo que ahora ya nos queda nos queda un apartado que es el retorno de vídeo y aquí quiero hacer hincapié en dos cosas es decir el retorno de vídeo y de audio de la cámara son retornos de vídeo y de audio que podemos hacer con codificaciones estándar de hecho voy a ir a menú vale vamos a menú de network aquí tenemos transmisión en directo vale aquí aquí vemos hay que tener en cuenta de que la cámara tenemos que pensar de una forma no voy a decir inteligente porque significaría que si no pensamos así no lo estamos haciendo pero que la cámara lo que hace es intentar extraer y de hecho lo hace así extraer el máximo partido a todo su procesador y a toda la maquinaria o el motor interno que tiene vale entonces por ejemplo ahora estamos en estamos en un formato que es grabación a doble formato que está pensado para lanzar automáticamente a internet lo que es una FTP por lo tanto no tiene mucho sentido porque yo soy operador de cámara estoy haciendo un reportaje y quiero que esa información llegue al sitio nadie me está controlando y no soy no estoy dentro de una realización vale entonces por eso no me está dejando ir a retorno IP vale entonces lo que tengo que hacer en este caso es salir de este formato que para eso tengo que ir ajustes de sistema network ajustes de subida lo pasamos a manual a ver que nos dice y nos vamos a grabación sistema grabación formato y nos vamos a H aplicar claro esto parece que hay que entrar hay que salir sí pero realmente al fin al final por decirlo de alguna forma el flujo de trabajo se nos establece como muy rutinario sueles trabajar o de una forma o de otra que sepas que tienes muchas formas de trabajo sí es correcto pero el uso puede ser no es complicado vale vámonos a menú nos vamos a network ahora sí que vemos retorno over IP vale aquí tenemos retorno over IP lo tengo apagado y luego tengo aquí un servidor que pone IFB que es el servidor que yo voy a seleccionar la cámara no puede recibir retorno de IFB y retorno de vídeo de forma simultánea ¿por qué? porque el vídeo también me viene con audio vale que eso hay que tenerlo en cuenta pero el retorno de vídeo es una codificación RTSP puede ir entre un mega y dos megas y ahora va a salir una actualización que puede también hacerlo en SRT la decodificación y el retorno de audio es un ICCAS un ICCAS la ventaja que tiene es que su ancho de banda estamos cubriendo unos unos pocos CAS estamos utilizando 100 CAS del ancho de banda con lo cual si estamos haciendo un streaming pues no nos va a afectar y podemos estar recibiendo órdenes del realizador vale entonces tenemos que seleccionar o uno u otro yo ahora porque como no tengo no tengo mi ICCAS a mano voy a hacer para que lo veáis directamente a ver si no me han cortado la transmisión vale ya pongo este de aquí usa y ya estoy puesto al servidor le pongo usa usa test vamos a ver yo tengo seleccionados eso es por multicámara yo tengo seleccionados dos botones uno es que yo con uno le digo yo al decodificador de la cámara ponte en marcha entonces me aparece el botoncito de retorno eso sí lo acabáis de ver en la parte superior al lado de que pone red eso que significa significa que estoy recibiendo retorno vídeo de retorno como no me aparece ningún mensaje de error es que lo está decodificando bien y luego yo he seleccionado otro botón que es para visualizar ese vídeo de retorno ¿vale? que sería este de aquí en estos momentos veo que no me están retransmitiendo nada si llegáis a ver las letras pero hazlo un RTSP pero no están retransmitiendo bueno lo vamos a ver con os quito el display lo podréis ver ¿vale? es una página de prueba simplemente la que han creado que hasta ahora había un canal de televisión pero veo que o lo han parado o están durmiendo no sé qué están haciendo ahora lo vamos a ver ¿vale? me vengo a referir de que esto por ejemplo codificando como hemos hablado antes con un codificador de Teradec un 605 pues yo podría estar codificando vídeo de retorno para esta cámara y como el codificador permite hasta 10 clientes podría tener un parque de 10 cámaras en la calle y todos ellos podrían estar viendo lo que está pasando en plató ¿vale? que no suele ser necesario cierto pero hay veces que a lo mejor tenemos que hacer una configuración de gráficos con una persona o de gráficos con otra cosa y ahí sí que es necesario que el operador tenga un retorno que se vea el mismo que es lo que está ocurriendo ¿eh? luego también pensar que por ejemplo ahora estáis viendo ¿me puedes cambiar la cámara o quítame a mí y me pones la 1 la 2 eso es esto es la cámara o sea la cámara por su salida de HDMI sigue funcionando como como cámara yo podría yo puedo tener aquí encima encima de la cámara puedo tener un visor un visor pues un HDMI y yo estaría visionando la cámara constantemente y aquí al lado en la parte de aquí pues yo tendría mi visor de retorno con lo que está ocurriendo tendría las dos imágenes como como operador de cámara yo tendría las dos imágenes de forma simultánea vamos a quitar esto ¿vale? la codificación como he dicho es RTSP se puede hacer prácticamente en cualquier sitio el IFB es lo mismo es un ICCast que lo podemos hacer hasta de forma gratuita con un ordenador y esas son dos grandes ventajas que tienen estas cámaras pero no solo son esas ventajas que ahora ya nos vamos a ir a Connected Cam Studio pues lo voy a adelantar así un poco por encima no sé si ha aparecido alguna alguna pregunta respecto al tema José Manuel hay una pregunta relacionada con lo anterior que dice que independientemente de que se haga streaming el vídeo se quedaría guardado en las tarjetas en caso de que sí se puede grabar a una calidad y ir a streaming en otra sí por supuesto por supuesto yo puedo estar grabando a la calidad que quiera y hacer el streaming a otra calidad totalmente diferente igual que yo puedo estar grabando a un 70 megas y estar haciendo un streaming bueno 35 o 50 megas tranquilamente que hacer este haciendo un streaming a YouTube no tengo ningún problema eso es una forma que yo tengo algunos conocidos que utilizan habitualmente es decir una cosa es tú vendes el evento de forma popular a través de internet pero luego tienes una grabación de calidad que luego evidentemente apuras a finas mezclas y perfilas como producto para ver en error por otro lado eso es una cosa no quita la otra perfecto otra pregunta si relaciona ya con el tema del retorno que retardo que delay tiene el retorno en llegar a la cámara la sal si tiene bastante tiene bastante retardos no lo podemos considerar como como un retorno habitual vale estamos hablando pues por lo menos tres segundos que nos va a tardar porque ten en cuenta que mientras nosotros salimos del mezclador codificamos llegamos a la cámara decodificamos y nos lo muestra hay una suma de al menos tres cuatro segundos vale con con SRT se va a reducir ese tiempo pero igualmente hay un retardo ese es como como he comentado ese ese retorno está más bien como como ayuda real pues hacer un encuadre correcto etcétera etcétera que como una visualización en tiempo real de lo que está ocurriendo vale perfecto pues Carlos incluso también te puedo decir que lo que es la salida de retorno que estamos viendo perdonad esa salida la podemos extraer por por el conector de SDI de la cámara para pincharla a un monitor que a veces puede ser mucho más amable a la hora de entrevistar a alguien pues tener la cara de la persona que te está entrevistando que está mirando simplemente a una a una lente que no sabes lo que hay en el otro lado ni sabes la reacción que existe podrías hacer un pequeño set en cualquier sitio fue dicho Carlos seguimos bueno pues ahora lo que voy a hacer os voy a desconectar bueno no perdonad hablamos de Connected Cam Studio ¿vale? Connected Cam Studio tiene una serie de cosas que son que se añaden a todo esto y es como el guante y su mano ¿vale? junto con la serie YHC es decir Connected Cam Studio en su interior ya lleva la codificación de IFB para hacer una comunicación vía IP lleva la codificación de retorno para enviar a las cámaras ese vídeo de retorno evidentemente podemos hacer streaming es decir podríamos con un simple cable de Ethernet conectar cuatro cámaras cuatro cables de Ethernet a la realización y podríamos estar funcionando evidentemente cuando hacemos streaming hay un pequeño retardo pero al fin al realizador ese retardo si a no ser que estemos saliendo a una gran pantalla si yo estoy haciendo streaming no va a venir de que pueda salir un segundo y medio más tarde lo que es la realización de lo que está ocurriendo ¿vale? además de esas dos esos dos puntos ¿vale? nuestras cámaras tienen una cosa que es muy importante si me pones la cámara número dos Federico ¿vale? en la cámara número dos podéis ver arriba donde pone el time code ¿vale? que pone LTC 16, 17 vale eso es el tiempo ¿de acuerdo? time code es correcto y el L es locket yo tengo mi cámara enganchada a un reloj NTP ¿vale? eso que significa que si yo tengo un reloj NTP es un reloj que hay en la nube que se comunica con mi cámara que no solo le dice el reloj le dice oye son las cuatro y este ah vale pues son las cuatro pero hay un tiempo que tarda en llegar esa información ese mensaje de son las cuatro hasta que llega la cámara pues ese tiempo también se compensa de forma que realmente cuando aquí son las cuatro en mi cámara también son las cuatro pero eso pasará en mi cámara y en todas las cámaras que estén colocadas en ese reloj y además hay muchos relojes y todos ellos están sincronizados eso se utiliza mucho en banca y es algo que está súper súper preciso y está súper estudiado entonces las cámaras de JVC tienen la capacidad de sincronizar eso es decir su time code son capaces de sincronizarlo ese time code lo que hacen es también lo van a introducir lo introducimos dentro del stream ¿de acuerdo? entonces ese streaming cuando se mete en la red cualquier streaming pues empieza a ir por si estamos en una red local no suele haber problemas ¿vale? pero aún así a veces se desincronizan ligeramente y cada vez van a más pero vamos a imaginar una red pública donde bueno se puede sincronizar de una forma brutal porque la red pública no tiene preferencias con nadie yo envío un paquete de datos y unos pasarán por Londres y luego irán a Sevilla y los otros pasarán directos de Barcelona a Sevilla o sea con lo cual habrá unos retardos importantes entonces ¿qué hace nuestro sistema Connected Camp? lo que hace es coge esos relojes y lo que hace es coge el más adelantado y espera a que venga el más atrasado de forma que haya ese timing de buffering para poder sincronizar todo eso es solo hay un hay un vídeo en internet que lo podemos ver que está muy bien que es este de aquí ¿vale? Connected Cam Studio en tu cámara aquí vemos todo lo que es lo que es la plataforma vemos los diferentes streamings ¿vale? vamos a ponerlo si no sale en pantalla completa aquí vemos los diferentes streamings esto lo tiene el el sistema ¿vale? y aquí vemos como lo vamos a sincronizar se coge una una cámara de máster y se sincroniza ya están todos sincronizados ¿vale? ¿por qué? porque dentro del streaming se está enviando la información de Time Connect que a su vez está toda sincronizada con un reloj unificado para todas las cámaras ¿vale? aquí en producción va fantástico pero también puede ir fantástico aunque sea cuando hacemos una grabación pues vamos a imaginar un rodaje de vehículos en movimiento que tengo yo todas las las cámaras sincronizadas por NTP con lo cual luego me va a ser muy sencillo en línea de tiempos cogerlas y colocarlas una detrás de otra o de forma paralela para hacer los diferentes movimientos cortes etcétera es una ventaja adicional que también tienen todas las cámaras de JVC entonces esto en producción remi o remoto pues evidentemente es muy muy importante porque es que lo simplifica absolutamente todo poder tener esas cámaras sincronizadas entonces ahora lo que lo que voy a hacer os voy a voy a desconectar un momento vale te voy a pedir que entretengas un poquito al personal pues Manuel para que para que yo pueda cambiar la conexión de la cámara y podamos ver directamente el conecto vale venga sin problema vale yo sigo en línea ahora veréis que se pierde la imagen pero yo sigo yo os sigo escuchando venga hasta ahora hasta ahora Carlos bueno pues ahora Carlos volverá simplemente recordaros de todas estas cámaras y tal si algunos quieren pedir información que algún catálogo que lo tenemos en castellano de las funciones que tiene y de todas las características solo tenéis que enviarnos un correo y os lo enviamos y en nuestra web tenéis lo que es el precio de las cámaras la disponibilidad que tenemos stock todo eso lo tenéis lo tenéis disponible por suerte por suerte en estos momentos es de los pocos modelos de cámara que hay disponibilidad porque como sabéis en otros modelos y en otras marcas está bastante difícil conseguir conseguir cámaras vale esta ya vuelve ya vuelve ya vuelve Carlos bueno ahora tengo que mover mi monitor porque si no no hacemos nada has tardado poco Carlos he contado tres chistes nada más bueno me lo he perdido después te lo cuento yo a ti no te preocupes de momento no hemos perdido ningún participante en la sesión bueno bueno eso es bueno ya es suficiente eso es bueno o que se ha quedado dormido delante de la pantalla exactamente bueno aquí veis lo que es el el vamos a ver tengo aquí el ratón bueno simplemente es para que veáis un poco las funciones ahí veo que el cable de ingesta se me ha ido bueno no 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 tiene importancia aquí sobre todo qué es lo que queremos ver esto es la plataforma la plataforma en sí o sea Connected Cam Studio es un es un sistema que tiene repeticiones de todos los canales es decir yo tengo aquí lo que son los replays las cuatro cámaras se pueden grabar de forma simultánea las cuatro hacen repeticiones las puedo lanzar directamente pues directamente todas a la vez primero una luego otra o de forma simultánea y luego haciendo una realización pero bueno aquí esto quien esté interesado estaremos encantados de hacerle una presentación más personalizada aquí lo que sí que vamos a ver es esto de aquí bueno aquí me he quedado esto se ha quedado con la con la de Estados Unidos y eso me va a variar un poquito esto de aquí a ver quitamos esto de aquí porque estando conectado automáticamente coge network supongo que estáis viendo lo que estoy haciendo nos vamos a le pongo VIP vale lo que tenemos aquí a ver si consigo que que se actualice todo y se ponga otra vez en paralelo porque cuando esto es un sistema cuando estás conectado y le dices que se vaya por otro lado pues es un poco complicado aquí tenemos lo que es la conexión de las cámaras esto sería una conexión por IP directamente vale se auto identifican las cámaras por ejemplo yo le doy que bueno vamos a ver voy a desconectarla estoy en la 1 y tengo que irme a la 2 vamos a ver nada no me la quiere ver como la he parado no me la quiere ver ahora si lo veo aquí como veis tengo el retorno de vídeo y el retorno de la comunicación y etc además esta comunicación y etc en un momento dado yo le puedo decir que me la muestre vale entonces aquí la tengo conectada a la línea de micrófono que si yo hablase por aquí pues vería el volumen como se activa vale y aquí tengo pues la cuenta entonces si yo le doy IFD ON ahora el operador de cámara estaría escuchando mi audio si yo fuese operador de cámara estaría escuchando el audio del realizador y desde aquí pues también le puedo hacer un mute directamente yo puedo tener el canal activado es decir como avisando al operador de cámara de que oye que te estoy hablando que estoy diciendo algo estate atento que aquí puedo parar de poner el mute o o dejarlo en el aire vale como he dicho no podemos hacer las dos cosas a la vez no podemos hacer IFD y retorno si yo quiero vamos a poner este canal de aquí si yo quiero retorno veis que aparece retorno en esta pantalla pues si yo me voy ahora me desplazo físicamente a la cámara yo soy el operador de cámara y ostras que por qué me pone este tío el retorno que es lo que tengo que coger yo le doy a la cámara y como podéis ver lo que estoy viendo por visor es lo que habría en esta posición en la dos esto es lo que el operador de cámara tendría por HDMI estaría cogiendo directamente y esto sería lo que le está llegando desde el retorno vale si yo quiero cambiarlo pues bueno simplemente el realizador desde aquí puede parar también ese retorno de vídeo el streaming pues bueno aquí le puedo decir yo también yo puedo estar podría estar haciendo un streaming a otro sitio o utilizar directamente usar este PC pues para realizar un streaming vale si yo ahora por ejemplo lo tengo por SDI pero podría utilizar las cámaras simplemente por streaming sin nada sin nada sin ninguna otra cosa control de cámara pues lo tengo directamente aquí es la cámara 1 con la cual yo bueno no ahora está en full auto pasamos de full auto y publicitamos los parámetros pues para que se nos vaya un poquito de calor podemos darle ganancia quitar la ganancia volvemos al full auto le podemos dar grabación tenemos control de zoom en este caso no tengo memorizadas ninguna posición pero podría memorizarlas vale y esto sería pues si fuese una cámara PTZ pues podría controlarlo entonces lo más relevante de todo evidentemente la comunicación que tengo con lo que es la cámara la facilidad de conexión y lo que es también muy importante es el tema de lo que es la sincronización es decir yo puedo decir como veis aquí no hay nada sincronizado ¿por qué? porque ahora están por SDI si estuviesen por streaming yo aquí ya estaría tendría pues cuatro bueno tendría las que fuesen las cámaras que fuesen yo cogería elegiría una como master y luego sincronizar ¿vale? evidentemente también tengo el TALY lo que es la salida de TALY para las cámaras el control de TALY es directo también lo puedo poner y cuando yo tengo el TALY fijaros que este es el visor este es el visor de la cámara ¿vale? cuando yo le pincho a la cámara pues automáticamente al operador le aparece la señal de programa aunque en lo que es el visor que estoy utilizando el visor pequeño pues no no ocurre nada ahí Federico está intentando coger y captar ese momento ¿vale? yo creo que es bueno realmente está diseñado para poder trabajar con las cámaras la codificación que puede recibir en este momento pues puede también ser SRT por lo cual es un gran es un gran avance ¿eh? y eso nos permite pues trabajar de de una forma yo diría muy segura a la hora de hacer transmisiones o hacer realizaciones y bueno y aquí es un poco yo creo que está más o menos resumido podría seguir explicando esto pero creo que da juego suficiente como como para en un momento dado hacer otro otro seminario entonces bueno aquí pues por ejemplo es una plataforma que te permite hacer varios streams a la vez diferentes modificar la codificación permite grabar todo lo que son las cámaras en alta calidad el streaming también lo puedes grabar puedes grabar las cámaras en ISO toda la realización en ISO tienes mucho juego y ya os digo si estéis interesados habláis con José Manuel y ya está lo de otro webinar solamente sobre esto me lo apunto Carlos vale no hay problema para después semana santa durante el mes de abril yo creo que podíamos hacer algo porque es interesante perfecto pues le dedicaremos le podemos dedicar un ratito y ver la plataforma con más tranquilidad perfecto te voy a hacer un par de preguntitas más que tengo aquí no sé si los que estáis al otro lado queréis preguntar algo más antes de que terminemos es el momento en el apartado de preguntas y respuestas las preguntas son relacionadas con los temas anteriores ¿vale? sí preguntan que si hablan del tema del retorno del retorno de vídeo en la cámara ¿se podría configurar la señal de vídeo para que llegara la señal con más retardo? y si al hacerlo el retorno también tendría ese retardo o se igualaría con el envío del vídeo demasiado complicado no, no, no se puede no se puede es decir yo si yo es decir yo lo que tengo un retraso en lo que está saliendo de producción que puede ser mi señal de vídeo o no puede serla ¿vale? entonces para tener menos menos retraso es trabajar con un protocolo un poco más estable que es el SRT en modo de fast y eso en breve bueno yo creo que está ya lo vamos a introducir porque ya me llega la información al respecto y y eso pues mejorará ese retardo evidentemente pero no se no se puede parar puesto que siempre iríamos uno siempre iría detrás detrás perfecto siguiente y de momento última pregunta va a relacionar al tema de los gráficos el tema anterior de los gráficos me pareció entender que desde el móvil con una app puedes poner gráficos sin necesidad de un pc y no me termino de enterar si se puede hacer streaming multicámara sin pc si es así de qué manera se elegiría qué cámara vale streaming gracias a ver multicámara sin pc no se puede o sea más que multicámara multistream no se puede vale solo podemos hacerlo a una a un solo destino eso es primero una pregunta respecto a los gráficos los gráficos los tengo que preparar previamente pero hay textos dentro de esos gráficos como hemos visto el nombre que yo una vez importado ese gráfico base esa plantilla que tengo de fondo yo desde el móvil puedo modificar in situ vale puedo modificar el el texto o puedo poner o quitar una parte de esos gráficos es decir si yo tengo el logo de jvc yo puedo quitar el logo de jvc y dejarlo limpio o puedo ponerlo eso ya es eso sí que lo puedo controlar lo que no puedo hacer es generar ese logo de jvc in situ vale es decir yo tengo una plantilla y de esa plantilla voy eligiendo las partes que quiero que aparezcan además de poder poner el texto de forma manual vale y no hace falta ninguna ninguna app es decir la cámara tiene un web server cuando nos conectamos a la cámara nos conectamos vía ip a través de su dirección ip nada más no necesitamos nada más vale es decir lo podríamos hacer con el móvil con el ordenador con una tablet cualquier elemento que tenga un un navegador web más o menos actualizado pues nos va a permitir entrar en la cámara y modificar todos esos parámetros visionarla controlarla poder modificar los metadata un montón de cosas que no hemos visto porque hemos centrado la charla en solo un menú que es el de los gráficos hay todo un juego de menús y todo un juego de funciones que también da para otro web diner entonces gráficos se pueden gestionar desde el móvil solo una se pueden gestionar no crear lo que eso sí los textos sí que los podemos introducir como texto creo que espero que haya quedado aclarado yo creo que sí bueno pues ya no tenemos más preguntas ya Carlos simplemente darte las gracias a ti y darle las gracias a Federico que aunque nadie lo haya visto está ahí detrás de la cámara el que trabaja está ahí cambiando ahí está que es el que está haciendo la revisación y nada por mi parte nada darte las gracias ha estado bastante bastante interesante yo creo que bastante instructivo y bueno bastante ameno para llevar una hora y cuarenta minutos que que está bien es casi como una película de Netflix casi 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 como una película de Netflix saludo aquí a todos a todos los que han estado y nada nos vemos nos vemos en la próxima de acuerdo saludos a todos gracias Carlos adiós hasta luego hasta luego